Hola, me llamo Alejandro y tengo 34 años. Creo en las primeras y segundas oportunidades. Me gusta ayudar a otras personas y es que a veces lo que ya nos usamos es muy útil para otros. Soy feliz. Alejandro tiene discapacidad auditiva y es un gran profesional. Igual que él, muchas personas con discapacidad están esperando la oportunidad de normalizar sus vidas a través del empleo. Cuando Alejandro termina su jornada laboral, le gusta pasar tiempo con su hijo de 8 años. Igual que a ti. En Canarias hay más de 18.000 personas con discapacidad preparadas para trabajar y así normalizar su vida. El año pasado 2.500 lo consiguieron. Con el compromiso de toda la sociedad y las empresas, estamos más cerca de lograr que sean muchas más. Gracias por ver el video.